¡Suscríbete al canal! No sé por qué, pero creo que les interesó conocerme un poquito más En fin, señores, antes de empezar con las preguntas, déjenme si quieren una pregunta y respuesta a dos Déjenme las preguntas aquí y pongamos unos likes, pongamos una meta de likes Tiene que pasar de 10 likes, yo creo que 10 likes es una buena meta No usen sus cuentas dobles, por favor, no usen sus cuentas dobles Imagínate que hay dos personas que solamente lo quieren y usan sus 5 cuentas, ya son 10 likes Entonces es como que, no, mejor que varia gente deje sus preguntas y cada que le dé like Mínimo para que hayan 10 personas que les interese esto Se van a llegar algún día, se tienen que llegar Si no se vuelve a llegar, más adelante vuelvo a decir En fin, ¿sí? Bueno, hay que empezar ahora con las preguntas, ¿sí? Primera pregunta, nos dice, este... De GamerTroll Primera pregunta, vamos a ver en orden como me las dijeron, ¿verdad? De GamerTroll nos pregunta, de hecho nos dejó 4 preguntas, ¿sí? La primera pregunta dice, ¿por qué las mujeres abren la boca cuando se maquillan los ojos? Este es el pregunta que está muy, pero muy interesante Y después de una larga, larga investigación por todo Google Bibliotecas, de todo Llegué a la conclusión Y también las personas que investigaron esto Es que no hay explicación alguna No sé yo alguna explicación Alguna sobre por qué las mujeres abren la boca cuando se maquillan Y luego consulté al confiable Google Respuestas Y una mujer nos responde Déjenme si lo leo, van a estar aquí viendo Aunque podría pensarse que es por reflejo En realidad es más instintivo Ya que al abrir la boca Se tensan los músculos del rostro Lo que permite aplicar mejor el maquillaje Lo mismo que sucede al aplicar la máscara de pestañas En cualquier caso son movimientos casi involuntarios En resumen, es para que se estire lo que es la piel Se estire lo que es la piel Y se pueda, pues, se tensa en sí la piel Y puedas maquillar mejor Porque imagínate pintar sobre arrugas O arruga en sí es como que no tiene lógica Pero ya viéndolo bien es como que, ah, sí, es cierto En fin, segunda pregunta ¿Time 10 canales de YouTube con los que te lleves bien? Empezando con lo que te lleves mejor Al que te lleves menos Oh, no consideré esa parte de empezando con el que te lleves mejor Pero, a ver La saluta aquí A ver, con el que me lleve mejor Rayos, como los enumeró aquí en vivo Bueno, a ver, empecemos Digamos que con la persona que más hablo De cierta forma dentro de YouTube O de las personas que más hablo Sería Diego López Ya saben a quién es Diego Girutrain Luego creo que seguiría Assassin's Creeper No voy a poner a David aquí Porque David no es un YouTuber en sí, ¿verdad? Assassin's Creeper Luego seguiría Omega Omega 05 Luego seguiría Green Gamer Luego seguiría Es Yair Luego seguiría esta Esta Gabriela Cabezas, por ejemplo Gabriela también me llevo con ella Franny también Es una YouTuber venezolana Con la que también hablo De repente También, qué chévere Otra YouTuber venezolana Con la que me llevo ¿Quién me falta? Ya los que tengo en la lista Ya dije a Bubba Spark No sé si ya dije a Bubba Spark Creo que no he dicho a Bubba Spark Pero bueno, Bubba Spark es alguien que conozco de mucho tiempo Pero no hablo tan seguido con él Pero nos llevamos muy bien, ¿sí? Así que esa digamos que es la lista El top 10 ¿Verdad? Tampoco es un YouTuber súper famoso Creo que yo soy el que más suscriptores tiene De todos ellos Ah, no, excepto Jair Jair tiene como Tres mil o no sé qué No, no es cierto Tiene como mil quinientos En fin, tercera pregunta ¿Cuántos años tienes? Yo, pues Muchos me dicen que tengo Trece años Me dicen que soy un niño rata Otros me dicen que tengo quince Pero, pues, no Tengo veinte años Y esto y más allá que para acá Mentira Pregunta número cuatro ¿David es gay? No tengo idea Preguntó a él Green Gamer nos pregunta ¿Qué consejo le darías a los gamers Que están empezando en YouTube Y quieren hacer gameplays? Ok Pues Ah, si van a ser YouTubers De gameplays Del gaming Pues No va a ser tan fácil No es tan fácil como ser un YouTuber De videoblog Ya que para ser un gamer Un YouTuber gamer Hay que invertirle Tienes que invertirle En una computadora En una capturadora Si quieres hacer así Gables chidos En una consola En los juegos populares Que salgan Claro, porque es lo que la gente busca Eh Digamos que ese es mi consejo O sea Que pienses antes En qué te están metiendo Piensa Que tienes que gastar mucho Para poder tener éxito Si no tienes Si no gastas nada Obviamente no vas a tener Nada de éxito Vas a Tener gameplays así Mala calidad Y de juegos Que ni en cuenta ¿Verdad? Pero bueno Eso es lo que yo te diría Primo Piensa En el gasto Que vas a hacer Y el tiempo Que vas a tener Vas a tener Para hacer estos gameplays ¿Verdad? Segunda pregunta de GreenGamer Dice ¿Vas a hacer set up? Por favor Hace un set up Pues Pues sí Si me lo piden Puedo hacerlo Si me lo piden mucho Puedo hacerlo Pero estoy pensando Es un set up Bien chido Aún no lo hago Porque tengo que comprar Unos muebles Que tengo pensado hacer Bueno un mueble más bien Quiero como dar bien chido aquí Ya O sea Ya cuando lo tenga Y me lo llegan a pedir Pues Pues chido Pues lo hago Dice Omega05 Que es un youtuber También con el que me llevo bien Igual que GreenGamer Nos dice ¿Me amas? Obviamente Omega Y más Cuando te gano un Pokémon Lo que es La mayoría de las veces Assassin's Creeper Otra persona Que me llevo muy bien Dice ¿Eres mi casa Y mataste a Titan Francis? No sabía que era eso Hasta que lo investigué Y en mi casa Es un personaje De Shingeki no Kyoji Un anime Que la verdad No veo Típico mensaje De hecho es David El que me está hablando Típico Jartar el contexto Es un personaje Que yo hice Hice un gameplay De un juego Hecho por fans De Shingeki no Kyoji Que es el juego Que está de fondo En el video Deja tu pregunta ¿Verdad? En fin Sí Que chido Y de hecho No sé si es una pregunta Dice Total Max 4 Ah Total Max Un suelo para Total Max Que es alguien Que últimamente Ha estado en los directos Y ya tuve La oportunidad De hablar con él Cae bien Cae bien el chavo Dice ¿Tú sí molas Falcón? Gracias creo ¿Me regalarías algo Del Xbox 360? Quiero uno ¿Me regalarías algo? Ese algo me dice Ah pues algún accesorio Microsoft Points Etcétera Y le dice Quiero uno O sea como que Si quisiera un Xbox 360 Pero no puedo regalarte Un Xbox 360 Y dice ¿Me regalías algo? Sí Obviamente pues No tengo nada Que regalarte ahorita Pero obviamente Si tuviera algún código O otra cosa De Xbox 360 Y yo no lo ocupara Claro Lo sortearía Claro Dice Andrés Alonso Martínez Lazzarín ¿Por qué decidiste Estar en esto de YouTube? Decidiste Ok Es diferente Es como empezaste En YouTube Y por qué decidí Estar en YouTube Sí Es diferente Mi respuesta Es diferente De las dos En fin Pero si te refieres A lo de por qué decidí Pues porque Me gusta Me gusta el ambiente Que tiene Esta de estar en YouTube Hacer live streams Hacer videos La edición de video Aunque no soy tan bueno Editando los videos Me sé lo básico Pero pues Me gusta Me gusta el ambiente Que tiene Ok YouTube Ya está cayendo Ya todo el mundo Se está yendo de YouTube Bueno excepto Los YouTubers nuevos ¿Verdad? Ya los más grandes Como que ya Dicen hasta aquí Pero en fin Pero yo creo que A YouTube le queda Dos años más Y ya creo que ya Vale ¿Verdad? Bueno en mi opinión Pero sí Es por el ambiente Que tiene YouTube en sí Desde Chiven Otro Otro Un suscriptor Muy chido Muy chido Que he tenido la oportunidad De hablar con él Dice ¿Por qué crees Eso es gay? Pues la verdad No sé Pregúntale a él Dice Diego López ¿Alguien te ha troleado A nivel máximo? Esta pregunta la pensé La pensé mucho Y la verdad es que A nivel máximo Máximo Nadie me ha troleado A nivel máximo Solamente hay algo Que me ha troleado A nivel máximo Y es mi internet Mi internet Señor me ha troleado A nivel máximo Como no tiene ni idea Se me petan los streamings Las han visto Cuando estoy a punto A sacarme partidas Excelentes Se me peta Cuando estoy a punto A hacer algún Instagram En zombie Se me peta El internet Cuando estoy a punto A hacer algo bien chido En un juego Se me peta El internet Creo que es justamente Cuando más lo necesito Más se me peta Es la cosa Que más Me ha troleado En esta vida A nivel máximo Y me hace máximo En serio En fin Pero así Persona Que yo recuerdo No me ha troleado O sea mi troleado Así Troles pequeñillos Pero máximo Solamente mi internet En fin Dice Bremby Que de hecho Acabas de ponerla En la última pregunta Y la acaba de poner De hecho Dice Falcon ¿Cuándo vas a jugar En 2.0 sin máscara? Pues Yo tenía pensado Hacerlo a los 10.000 Suscriptores Porque Pues Creo que está chido O sea Hacer eso De la Sin Aunque O sea Sin máscara En sí Mostrar la cara Pues ya Creo que Tengo un poquito Más de público Aunque no sepa Para qué me quieren Ver la cara Lo que importa Son los gameplays En sí Pero bueno A lo mejor Creo que sí Es interesante Saber quién está Detrás de eso Pero bueno Ya saben 10.000 suscriptores Yo creo A lo menos A lo mejor A los 5.000 Me lo piden demasiado Ah bueno Pues está bien Le enseño Pero bueno Por el momento No Puro Estaré usando el personaje El hombre araño ¿Verdad? Pero bueno Si necesito Hacer algún poquito 10 minutos Wow Si te quedaste Esta parte Deja tu like Ya sabes Meta Son 10 likes Y deja tus preguntas En la parte de abajo Si es que me quieres Preguntar más cosas Y comparte este video No seas tus Cuentas falsas Por favor No está chido No está chido Pero bueno Esto sería Pues todo ¿Verdad? Y Pues no No es todo Nos vemos en el siguiente Falcon responde O pronto Es respuesta 2 Lo que sea Si es que se llega A hacer algún día Pero bueno Gracias por ver Y pues va Ya sabes Meta 10 likes Y deja tus preguntas Aquí abajo Si quieres Un para el otro Si Bye